Bienvenidos al primer video Bueno, esta es una idea que tuvimos y que la estamos haciendo realidad, ¿no? Sé que a lo mejor es un contenido muy corto, sin embargo, es con el mayor esfuerzo que tengamos No creo Y espero que les guste el contenido, espero que se suscriban y vamos a estar subiendo continuamente cada fin de semana un video nuevo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo soy Edgar y yo soy Eduardo y pues bueno, bienvenidos a nuestro primer video ¿Y ahora qué voy? No lo sé, tú dime Bueno, algo más que queremos mostrarles es en el set de grabación, es mi habitación Sé que no es mucho, sin embargo, pues es aquí donde vivo y bueno, es algo especial para mí Y bueno, espero que todo esto resulte, ¿no? Porque pues es una idea y la estamos plasmando en la realidad y espero que esto realmente funcione Pues sí, queremos crecer en esta red que es YouTube Es sin miedo al éxito, papi Espero que nos apoyen en esto porque pues sí lo queremos hacer Oye, compadre ¡Qué ojitos también nos tienes! ¡Ay, gracias! Y pues bueno, sería todo Los esperamos en nuestro próximo video ¡Sin miedo, perro! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! Y suscríbanse, denle like a la página ¡Ahora! ¡Gracias!